confort cool somos un 3x1 nosotros si somos especialistas porque sabemos el aire acondicionado para su casa u oficina sabemos además la refrigeración doméstica y comercial y por si fuese poco del aire acondicionado que su carro necesita estamos al costado oeste de la plaza san rock en iberia ofrecemos servicio a domicilio